¡Peleando por la mujer paga! ¡Agradece que no estás armando! ¡Ya me puso nervioso el camarada! ¡Armando me recuerda! ¡Es que este camarada no mira los videos! ¿Se acuerda cuando Armando le agarraba esa? ¡Ajá! ¡Acabá la temblorina! ¡Está soledad! ¡Está frío! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Pero mira! ¿Dónde te has visto? ¡Ya hablando! En las redes sociales Con Larín y con el otro chavo que viene en Estados Unidos cuando estaba grabando videos O sea, te vio allá y en el canal no te ha visto Pues... ¡Pase cuatro años! También la ha visto Yo cuando vi a la Jackie ¡Puta que está haciendo mi hija! ¡Ajá! ¡Este más es sin señal! ¡Es reíste! ¡Pero lindo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Era el patito! ¡Fueron novios de verdad! ¡Ey! ¡El hermano! ¡Era el patito feo del salón este más! ¡Pero ahora el patito lindo! ¡Ay, hombre! ¡Ey! ¡Fue tu ex! ¿Cuánto tiempo? ¡Fue tu ex! ¡Fue tu novia! ¡Fue tu novia! ¡Fue unos tres años! Dice que la estrenó en un gusto Ya, dices Disen que la estrenó a un gusto Yo, la primera Yo, el primero que la estrené ¡Uh! a ese punto de verdad y no dijiste que lo había estrenado también a él pues y empezó con los gustos y el dedito y la historia por todos también y cuando tiene 22 también aquí es la ticola alejandra como la chava que tiene ahorita no lo mira como quien dice que no tiene confianza no es que la verdad no me tiene una ofensa como la mujer que tiene yo también he visto la camisa verde un montón de lado hasta esa cadena la camisa los lentes la pechera pero yo no tengo ella si quiere enamorarse de otro pero en serio no te molesta si le empezamos a hablar no me molesta la segunda opción si tenemos cinco vídeos esperando que te declaré al principio a la última oportunidad que te dices voy a salir hablando vaya pero ahora sí porque no aguanto la mano que tanto no es pasivo tanto yo ya lo veo agüentado no sin cual gerente me voy a quedar sin novia tiene la primera vez que yo la vi me enamoré de usted a donde me vio a mi cara sucia venían los mangos pero ahora que es tan hermososa que la miro me enamoré de usted me enamoré de usted cada noche voy a seguir con usted y cada día siempre la voy a llevar en mi mente en mi corazón y si acepta ser mi novia yo le paso todo lo que amo en la cuenta también la moto no importa también los papeles de la moto pues la todo y el caso no tiene casualidad también se la doy este va en serio y el anillo lo das vaya a ver si ah y si va a vos mira tiene que pasar por el hermanito también es el anillo primero tiene que pasar por la prueba más difícil el hermanito tiene que rolar el anillo primero quiero ver si es de marca porque son las demás son las demás dejó de marca le gustan las cosas pero ya me cansé pero la otra vez que le voy a traer la moto y le voy a traer la mujer y le voy a traer la mujer vos conoces a canana es que parece bastante verdad yo creo que si le dan como un airecito a canana o algo asi porque es canana? ah no que es canana en lo físico se parecen bastante como que subieron familia es bien macizo también ajá también como habla no conoces a canana no has visto los videos tampoco canana por que me parezco a el si te parece en la cara bastante es el novio de la besi también en los ojos ah como el novio de la besi es el mero propio si es parecido es el mero propio es el mero propio igualito vos como bien gordado canana va ah ah la boca cuando habla también como esta como nervioso de los otros si dice la ley oye que mas bonito canana y la chicle mira la verdad que susto le preguntico a canana bueno entonces que es la respuesta tuya pues te ofrece todo te da todo hasta el chiquito digo hasta el anillo pero si de este chipanillo no voy a pensar mal ok pues no yo lo he hecho vaya baterita para el de parte de la nayeli si baterita o una si son ahí en la bolsa agarran 4 o 5 una para una para este dame una una para 5 lingos una para 5 lingos agarran para agridulce para para aquí voy a compartir si hay bastantes en cada cosita hija vaya tome pues para que diga que no diga que no le dimos nada mire que gracioso mire Lessie caca ey oiga viejo oiga choco lo que estas diciendo choco oiga choco lo que esta diciendo choco oiga choco lo que esta diciendo oiga choco oiga choco oiga choco osea que ahorita ahorita osea que vos estas como choco hoy como en cuidado kalo esta dio colombio ¿Se recuerda el mensaje que me dio Choco, viejo? Los de Chistín, ¿verdad? ¿La Angie los vio? Hola, niña, qué callada. La mayoría de los vio viendo enfrente de todos. Dí a la Angie que le gusta. ¿A alguien le haya parecido que estaba? Sí, sí, mire. Me parece bastante. Le gusta, mire. Sí, parece, de verdad. ¿A hongo sin? Me parece hongo sin. Ay, mamá. También. Ambos. ¿Y te gustan las motos? Sí. Ah, pues sí. ¿Te gusta sacar hasta los pedos las motos? Ah, pues sí. Ah, pues sí. Con razón está callada. Y de cancelar la celda igual que de ser la Bessie con... Ah, entonces sí. ¿Qué es para vos? Fue lo que está no a la Angie porque está declarando igual cuando querés te declaraba. Yo me quedé agarré una pedra a la Angie y ya la tiraba. Ajá. ¿Y no va a venir más? No, no va a venir más. No, no va a venir más. Ahí viene el novio de la Bessie, ve. Todos los pleitos de pareja son por tu culpa, Bessie. Eso es lo que yo digo yo. A todo lugar que voy siempre hay un pleito de matrimonio. Pero podemos formar una boda aquí ahorita con el camarada para que vaya feliz. Primero tienes que divorciarnos. No hay que verlo. Hasta que la moto se para, ¿va? Ajá. Échanos. Vale, ¿cómo que llamamos el primero? Vaya. A los leones. A los leones. No tengo tanta suerte. Pelea de esposa. Los esposos sí pelea. Cuando se casan. Juntos, guardes. ¿Divorso ya va? Como ya estás casada, pero me lo decís. Como dejo, lo digo, mamá. La expresión. Ay, yo pasó tu mapa. Más para recuperar. Me voy a quedar hoy. No importa que me den otro día. Si quiero el día, que me lo den. Aunque te corran de trabajo. No, nunca me van a correr. Jajajaja. Los pueblos no van a abrir. No hay jefe, ¿va? No hay jefe, ¿va? Su jefe. Su jefe. Su jefe. No se le cae el papón, eh. Ya ves. Aquí tengo otro. Los peludos los están fijando. Ajá. ¿Vamos a comer mamones? ¿Vamos a comer mamones? ¿Eguien que anda? A pata anda pues. ¿Porque le hicieron mamones? No, ahí se le cayó un mamón. Aquí los tengo los dos. ¿Vamos a comer? 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 Hay gente. Hay gente. En la cuerda yo, que el hogno las muera han ido. Mira va la cama. ¿La vuelgo hay gente? Ayá pero... pero cuando tienen otra jarzar de allegations traen vestido para la Animation. … Ba. Que en julio entonces. Heisa en las que laريja es que en laaremos la moto. Ahora. Cecilia en Instagram es la otra. ¿Qué gusto tiene para buscar la historia? Ajá. Voy a enseñarla a empezar al mount motor. No la handwriting. Una foto con él tiene